Ahí está la medalla de oro, lo anuncian por Megafonia en el Palau San Jordi a las 19 y 10 de la tarde de este último domingo, el 27 de enero. Escuchen porque va a sonar, ahí va. El World Champions Team, ahí está el equipo de España, campeón del mundo. Esa es la imagen, otra imagen de triunfadores en equipos. Mejor que este, lo hubiéramos encontrado, Chavit, si hubiéramos encontrado un guión mejor que este para acabar el Mundial. Imposible, no hay película, no hay director que pueda hacer este guión. Ahí vemos otra vez al doctor Mustapá acompañando a su alceza real, el príncipe Don Felipe. Venimos a escuchar sus declaraciones antes de comenzar esta gran final entre España y Dinamarca. Recuerden, España ganó 35 a 19, tan solo ha marcado 19 goles y ahora su alceza le va a poner la medalla a cada uno de los integrantes. Es ese momento en que hay que disfrutar, digerir, estar lo más en calma posible. El primero que se la cuelgan es Ariño, el segundo es el Alquillo. El último en llegar es el primero que se lleva la medalla. Exacto, ya tiene la botella de Cava. Ahí está Alquillo. Aparecerá a la derecha, fíjense, el abrazo del Demoger, el onubense. Aparece ya el gigantón de 2'10", Ángel Montoro. Y al lado ya a punto de recibir su segunda medalla de oro, por cierto, la otra Xavi, hay que devolverla. La tenemos aquí en el bolsillo, la que ganó en Túnez hace ocho añitos. Nos va muy bien los años posolímpicos, ¿eh? Muy bien, la verdad es que sí. Se acabó Atenas al año siguiente campeones en Túnez. ¿Cómo estarán ahora en Palafrucet, en esas batallas gigantes que han instalado en la calle para homenajear a esta selección? Ahora Antonio García, otro grande. Y en las Islas Canarias, ahí con Sarmiento, el gran canario, sí señor, también se lo merece. Hoy jugó menos, pero ha sido un hombre fundamental. El abrazo del príncipe Felipe, claro que sí. Carlos Ruizga, otro de los últimos en llegar. El asturiano, el amiguete de los enterríos, el abrazo a su príncipe, principalmente de la comunidad de Asturias, sí señor. Seguimos con los asturianos. Otro asturiano, el jefe, el que se va hoy de la selección. Recuerden que Alberto todavía sigue jugando a nivel de clubes en Francia. Y ha sido elegido el mejor lateral izquierdo del Mundial, acaba de anunciarse. Sí señor. Sigue con Virán Morros, el abrazo también del catalán. Jugaba en casa, jugaba en Barcelona, en su ciudad natal. En la ciudad que le ha acogido este año, Arpad Sterbic, grande, grande. En la grada se ha coreado su nombre en la segunda mitad, que ha sido un recital de todo el equipo. Pero se ha concentrado toda la imagen de triunfador de Sterbic, ¿no? Otro que está jugando en el balomano francés, fíjense, el extremo del Nantes, el segundo mejor goleador de la liga anterior en Francia. Otra de las potencias del balomano, Valero Rivera, Paul. Otro Valero Rivera que hoy, para mí, se ha hecho catedrático del balomano. El partido que ha hecho junto con sus compañeros al inicio ha sido explosivo y a partir de entonces no ha bajado la guardia. El abrazo con el farmacéutico, el estudiante en la Universidad de Madrid de Farmacia. Aquí vamos a ver, Joan Cañélez dice que el balomano está muy bien, pero que él necesita aprender muchas cosas. Y le encanta la farmacia. Aquí Maqueda, el de los calzoncillos, veremos si da la vuelta. El fan de barricada, recordemos. Y el jugador que ficharía Vicente del Bosque para la selección de fútbol. Es su héroe. Es su ídolo. Y nuestro ídolo es más bajito, es Víctor Tomás. Mediático. El mediático también, el capitán del Barça. Uno de los hombres importantes de esta selección. O está su mujer, que es guardameta de balomano femenino en Casillas de Fels, Noruega. Señor Ege Bolstad, que también está presente aquí en este pabellón. Y así nos lo ha confirmado Juli Naguina Galde. Y está Gedeón Guardiola, que le llaman en Alemania. Le preguntan si tiene algún parentesco con el Guardiola más famoso. No es apellido futbolístico. Él tiene que decir y desmentir que nada tiene que ver con Pep. Oye, ¿y el de atrás cómo se llama este me suena? Lo hemos tenido por aquí cerca, ¿no? Hace un ratito. Ahí está J. Umbrados, claro que sí, Umbrados. La medalla para Valero, el abrazo del príncipe con Valero también. Otra imagen que nunca olvidaremos. Se lo merece, ¿eh? Siempre dice, ya sé que mi cumpleaños en el 14 de febrero va a cumplir 60. No lo parece. Pero ese regalo se anticipó bastante. Fíjense, ha llegado pues 18 días antes de su aniversario. Y el cuerpo técnico. Antes lo decíamos, antes de la gran final que hemos vivido. Manolo Montoya, un gran segundo de lujo. Ex-entrenador de Clareers y que Valero Rivera se ha llevado como segundo a la selección nacional con el resto del cuerpo técnico. Nuestro protagonista, ¿eh? Se acuerdan que hemos hecho la sección del baúl del booty. Ese doctor que empezó desde hace muchos años como médico de la selección. Lo comparte con su club de toda la vida. Es más que un médico. Es el confesor, el pater, el psicólogo, el psiquiatra. Lo dicen los cuadros. El chico es el hombre que anima, escucha y opina. También hemos tenido ahí a Ricard Franco, otro de los primeros del cuerpo técnico. Mayalen. La fisioterapeuta que ha puesto esos cúsculos en tensión adecuada. Ha hecho un trabajo de fina armonía. Bueno, todos han estado como campeones durante todo el Mundial y se merecían subir a lo más alto del podio. No puede, no puede Raúl Entre Ríos. Es que está hecho poco. Sí, sí. Bueno, es que él tenía tanta ilusión de jugar este Mundial aquí en su ciudad, segunda ciudad, porque lleva tiempo aquí en Barcelona. Lástima de estar así en la mano, pero él también se tiene que sentir campeón. Cristiano Galde, que no ha podido estar en la selección, estaba convocado y de hecho disputó el torneo domingo básquetas, el premio del Mundial. Pero se lesionó y se tuvo que volver para Hungría para entrenar en su equipo, en el mestre, en el equipo de Antonio Campos Ortega. Bueno, pues sigue el momento de la gran foto, Xavi. Ahí están, ahí están. Pensaba que iban a mantear aquí en el podio Alberto Entre Ríos. Lo han hecho en la pista, pero al momento es el saltito típico de ellos, el grito del Mundial. ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Cambio de ese turno! ¡Ahora llega el momento! ¡Levanta la copa, levanta el trofeo, levanta la escultura de campeones del mundo Alberto Entre Ríos! El momento inolvidable para él y para todos. Vaya final de fiesta en el Palau San de Ordea, que se termina el trabajo de mucha gente, de muchos días. Y solo faltaba tener como final de fiesta el solo con, lo decíamos, en la mitad del partido. 18, ya que estaba el marcador. Ya tiraremos los cohetes al final del encuentro. Pues aquí ya es momento, sabe, de tirar los cohetes. Espérate, si casi pesa más la escultura que Víctor Tomás, si no podrá levantarla. ¡Qué gozada, qué gozada, qué placer, qué imagen! Y vaya retrato, vaya fotografía de esta selección que merecía, ocho años después, ser campeona y, además, en casa, en nuestro país. En este Palau San Jordi que, como la Caja Mágica y como el Príncipe Felipe Zaragoza, han apoyado a esta selección. Pero antes de la serie, todas las sedes han merecido el calificativo y la nota de matrícula de honor. Por lo tanto, ha sido increíble y matrícula de honor también para nuestros compañeros que están arriba, tanto Paco Caro y el Tito Urdiales. Y por hacerlo extensivo, creo que para todos y cada uno de los 200 profesionales que han colaborado y que han formado parte de este éxito. ¡Gracias por ver el video! Yo quería también hacer extensivo a este, porque esto es una cabeza visible, son los seleccionadores, los internacionales los que están aquí. Pero a los miles de aficionados que mantienen viva la llama en los clubes, en los colegios, en los pequeños pueblos, en los sitios donde esa llama del balomano se mantiene viva con el trabajo obnegado y siempre altruista de mucha gente para ellos, evidentemente, que son parte importante, la más importante casi de este mundo del balomano. Y un último comentario, me voy a repetir a lo que dije hace años, hace dos años en Suecia, no solo por esto, pero sigan este maravilloso deporte que de verdad merece muchísimo la pena.